amigos míos hoy vamos a mirar hacer una prueba de resistencia de impacto vamos a darle con una piedra a nuestro bloque de concreto celular como no tenemos un aparato para medir en la resistencia entonces vamos a hacerlo por comparación tomamos un bloque de arcilla y un bloque de concreto celular miren ustedes un bloque de lo que hacemos con tres de arena y uno de cemento señor a esto lo vamos a impactar con una piedra de aproximadamente un kilo de peso vamos a comenzar con el bloque de arcilla y vamos a tirar la piedra a dejarla caer mejor desde la misma altura es decir por ahí aproximadamente dos metros vamos a subirnos aquí en este bloque fundido y dejamos caer ahí está la piedra cayó no en el centro cayó un poco al lado pero pueden ustedes que en la parte donde impactó la piedra desbarató completamente este bloque les recuerdo que este es un bloque completamente sano no estaba fisurado un bloque perfecto sin embargo ante el impacto de la piedra quedó vuelto trizas ahora vamos a probar nuestro bloque de concreto celular lo ponemos en el mismo lugar nos subimos allí mismo y la piedra a la misma altura cayó vamos a mirar vamos a hacer un acercamiento miren ustedes sólo un pequeño hueco el bloque absorbió el impacto y sólo se hizo allí una pequeña hundidura el bloque no se fisuró ni nada saquen ustedes sus conclusiones